¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí con las candidatas a charreina de la FENASA 2022. ¡Gracias! Claro, yo soy Minosaba, nos celebramos en la FENASA 2022 este 3 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Báfara de Campos, los invito a todos a que vengan a vivir la experiencia del Laborio Nacional de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liana y los invito a que nos acompañe a esta gran feria. Tendremos muchas sorpresas y no se lo pierdan. Oigan, una pregunta, ¿del elenco que viene al Teatro del Pueblo, cuál es su favorito? Contestamos bien, puestos para Julio y Cristian Nodal. Cristian Nodal, las personas confiden las chicas, ahí nos vemos porque estamos igual. Es una superferia que no se puede perder, ya lo escucharon, ¿sí? No se la puede perder y una de ellas será la reina de la feria. Así que pónganse listos y estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a informar cuál de ellas fue la ganadora. Chicas, muchas gracias. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos en la FENASA 2022! ¡Yay!